Un joven de 28 años, de origen riberdense, murió en el desierto de Texas, mientras caminaba en busca del sueño americano. Autoridades mexicanas realizan el proceso para trasladar el cuerpo a su tierra natal y en apoyo a su familia, vecinos del Infonavit o Jodiagua en esta ciudad. Información recabada en distintas fuentes de información por Grupo Informativo 21, señalan que la víctima es el joven Oscar Torres González, de 28 años, quien tuvo su domicilio en andador del aguaje de la colonia en mención al sur de la ciudad. Era la primera vez que Oscar intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Información en poder de oficinas de gobierno en riberde, señalan que la última vez que tuvo contacto con su familia fue el jueves 7 de agosto por la tarde, donde comunicó a su madre que estaba a punto de cruzar el río Bravo e internarse en territorio americano y que él avisaría cuando estuviera en tierra segura. Afortunadamente, la familia ya no conoció noticia de Oscar y fue hasta que autoridades migratorias mexicanas fueron avisadas por el gobierno americano del hallazgo de un cuerpo en el desierto de Texas, encontrando objetos y la identificación con el nombre de la hora oxiso. La oficina de enlace de relaciones exteriores en riberde se mostró hermética en proporcionar información por respeto a su familia. Sin embargo, se conoció que ya se comenzaron los trámites para trasladar el cuerpo del fallecido a territorio mexicano y específicamente a Riberde para darle cristiana sepultura. Se conoció que a Oscar le sobrevive su madre y tres hermanas. En esta historia que nuevamente se repite y nos recuerda los riesgos a los que se enfrentan los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.